Marias, ya lo conozco en la capital, ay mamacita, me voy marias, aquí en los cerros tienen ventanas, aquí en la lema bailan las aguas. Voy a buscar trabajo y miran tu cash, voy a buscar trabajo y miran tu cash. Limpiando luna, vendiendo fruta, voy a comenzar, ya lo conozco en la capital, ay mamacita, me voy marias, ya lo conozco en la capital, ay mamacita, me voy marias, aquí en los cerros tienen ventanas, aquí en la lema bailan las aguas. Mi barba tiene tres pelos, tres pelos tiene mi barba, si no tuviera tres pelos, entonces sería una charcheta. Se lo saco, entonces, como me gusta este trabajo, sí piz, ¿qué me hace acordar cuando le exprimía sus limones a mi guasaberto? Sí, pues, sequito lo dejaba. Uno, no, pues no vayan a pensar mala, no, 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 yo me estoy recibiendo a los limones que esprimía para preparar su ceviche de charqui, sí, su ceviche de charqui que le gustaba a mi guasaberto, pues. Entonces. Jacinta, ¿ya definaste el pico sour para los invitados? Este, ya, ya va a estar listo ya, nomás que, un pequeño inconveniente, hermano, ¿no? ¿Qué? Para que el pico sour va a salir un poquito rosadito, nomás. ¿Rosadito? ¿Por qué va a salir rosado el pico sour? Es que no encontré el pisco y le he echado kerosene. Ay, Jacinta, ¿dónde se p*** que quieres? ¿Cómo? Ahí está el pisco, ahí abajo está el pisco. ¿Dónde está? Allá, ahí abajo. Sí, me estaba buscando, pero no. Ay, claro. Ah, aquí está. Uy, este piscillo que era... ¿Cómo esto no era para insecticida? Ay, Jacinta. ¿Ustedes han matado varias cucarachas allá? Ay, ya, ya, déjate de hablar tantas c***as, ¿quieres? Ya ponte una vez con el trago que los invitados se están esperando. Ya, ya, señora cornuda. ¡Cornudia! ¡Cornudia, Jacinta! Ya, señora cornudia. ¡Cornudia, qué he dicho! Cornudia, por eso, pe, por eso. ¡Diablo! Sí, pues. Y ahora, ¿cómo le digo a la señora que está malograda la licuadora? Sí, no, si se lo digo, peor. Como está molesta, entonces sí molesta más, pues. ¿Cómo hago? ¡Ah! Ya sé, ya. Me lo voy a llevar para hacerlo en la lavadora nomás, frito. Entonces en la lavadora lo prepara el pico sabor. Mi barba tiene tres pelos. Cuando salió este video, acá uno había un papelito que decía original. Original. ¡Ah! No, no, no. Perdón, este. O sea que tú con eso te puedes ir al Indecopy, ¿no es cierto? Y puedes decir que es un video pirata, así, ¿no? Pues sí. ¡Amor! ¡Ahí viene la bravaza! ¡Ahí viene la bravaza! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene la bravaza, ya viene la bravaza! ¡Ahí viene la bravaza! ¡Ahí viene la bravaza! ¡Bien sapa! ¡Amor, amor! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mirad, amor. ¿Qué tal? ¿Qué tal mis amigos? Sí, sí. ации viene. Amor, ahorita vienen los tragos para tus amigos. ¡Ay, gracias mi amorcito! Gracias, yo no sé qué me haría si no estuvieras a mi lado, mamacito. Yo ya sé que me quieres mucho Pero no seas tan efusivo Que están tus amigos Tienes que atenderlos pues No, la única que tiendo Digo, este que atiendo es a ti, mamacito Ah, sí, igualito dice en el video Igualito dice en el video ¿Qué? ¿De qué estás hablando, vecina? ¿De qué estás hablando? ¿De qué es mi video? ¿Por qué se asustan ellos? No, estamos esperando a un tonterito ¿De qué es mi video? El video lo dice En la película, en la cinta en video Entonces lo dice igualito, lo dice el trampero Lo dice igualito que el trampero ¿Qué? ¿Es la voz de él la que sale en el video? No ¿Por qué se asustan? No, 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 su voz no es Es el del actor, pues Ah, ya Sí, no, además el actor y charalato Y para la película hormiguita nomás Sí Ay, ya sabés que ese montón no era él Más vale Más vale Porque si yo me entero que alguna vez Solo una vez me fuiste infiel Más vale que te vayas a refugiar el Japón con el otro sinvergüenza No, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a pensar que yo nunca te soy infiel, mamacita? Yo soy solo para ti, mi amor Ay, sí, sí Y más te vale Y más te vale que seas solo para mí Porque si alguna vez me sacas la vuelta Ya sabes qué cosa te voy a sacar con las tijeras No, no, no Que no diga nadie, no molesté No, saludo, señora Sí, la señora lo que lo ha querido decirlo, ¿no? Que lo va a cortar, fe, tu chalonita, fe Y chancito, le va a dar ¿Y por qué te tienes que estar metiendo tú en las conversaciones ajenas? Sí, pues ¿Qué te dio el año sentido a ti? ¿Qué te pasa? No, pues es que como estaban conversando bonito Entonces yo quería intervenir para hablar, fe, mi señor ¡Nada! No tiene nada que hablar No tienes que meterte en esta conversación Tú acá solamente eres la muchacha, eres la empleada, acá Así que déjame esa bandeja en una mesa y vestígate Bien, compadre, así es Ya, apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Ya, apúrate nomás Ya, rápido nomás Nomás soy a la... Oye, oye, oye 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 Oye, oye Oye, oye Oye, oye Yo la pa' el Oye, oye Oye, oye Oye, oye ¿Sabes una cosa, cuñadito? Te lo juro por mi madre Lo tenía pegado en el techo Campero Yo le dije Ahorita tu mujer va y trae la tijera y te corta tu manisito No, por Dios que yo me asusté a abrirme, cuñado No, compadre No, si eso es así nomás Yo me hago Yo me tengo que poner así sumiso, tranquilo Y yo soy el que mala, compadre Sí, sí Sí, cuñadito, tú mandas ¿Hagan de mandar, ¿sabes qué, compadre? Digo, bastante Te queremos Este video, ¿sabes qué? Mejor lo voy a ir a esconder en un lugar seguro Porque mi mujer le contra zapa, compadre Sí, mejor No vaya a ser que se le cura zapear Guárbalo ¿Cómo que no le tienes miedo, me dice? ¿Miedo? Sí, ¿ves? No, pues salga canta Pero deja la cama más mejor, pues Ya, ya, ya No, 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 anda, cuñado No, 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 cuando quieras, vemos Ya, buena voz, chévere Sí Oye, ten cuidado, ¿ah? Oye, compadre ¿Qué hay? Mi madre ¿Qué? Yo sí, pero Mi mujer me pesca haciendo esto Me mata Uy, compadre, ¿y a mí qué más así? Si yo le saco la vuelta a mi mujer Mano, me mata de hambre, compadre ¿Ah, sí? ¿Te mata de hambre? Claro, compadre Si te pesca con una trampa No te voy a comer No, pues mi hermano, entiéndeme Mira, yo saco la trampa Ya La tengo que llevar a la c... Me gasto el billete Y ya no tengo para el... Para el richi, compadre, para comida Lo normal de ti, pues, si tú le habías sido mismo ¿Qué suponiendo? Caballero Ya salió, te cuñado Tengo que encaletar bien esta cinta Para que La cornuda de mi... Digo, la cornudia de mi mujer No lo vaya a encontrar Pues, ¿cómo no he pensado antes? Acá Listo Acá Este es un lugar seguro Detrás de los zapatos De mi mujer no lo va a encontrar ni de vainas Que bacala Ahora sí, tranquilo, a seguir chupando Ay, maldito Salud, pues, por estar en la casa Pues, hermano Mi hermano, para nosotros es un agrado estar aquí Gracias, hermano Salud, salud, salud Como se me te pasa, muy amable Oye, saldito Dime, dime, dime ¿A qué no sabes una cosa? ¿Qué? Acá en el compadre Duca se va a la selva ¿A la selva para qué? Dime que hay una tribu que es donde los reducidores de cabeza Amor Amor Este, ¿sabes qué? Creo que ha sido muy duro con Jacinta ¿Ah? Que ha sido muy duro con Jacinta Y quiero que le pida disculpas Que yo ¿Sí? Eh, papá ¿Sí? No, pero mi amor Este, tú tienes que entender que la Jacinta También se mete en todas las conversaciones ¿Por qué? No, 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 nadie ¿Has visto que casi peñamos por su culpa? ¿Estás empezando a dudar de mí? ¿Cómo? Ah, bueno, sí, en eso sí tienes razón Pero, bueno, pero de todas maneras Yo no quiero que se vaya Es una chica muy buena Y yo no quiero perderla Así que le vas a pedir disculpas ¿Qué? Tú Tú, sí Tú Bueno, este, está bien, está bien, pero Sí Pero con una condición Pero hay que quieras, mi amor Mira, yo le pido disculpas a Jacinta Siempre y cuando tú me pidas disculpas a mí Por haber dudado de mi fidelidad Ay, amor, por supuesto Te pido disculpas por haber dudado de tu fidelidad Yo te quiero mucho Ay, disculpas Ay, disculpas, mi amor Lo que pasa es que como tú eres tan guapo Tan irresistible Yo soy muy celosa Y a veces no puedo controlar mis celos Sí, mi amor Ay, no, 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 no Te disculpas Sí, te disculpas Sí Sí, mira ¿Qué está aquí? Por esta vez nada más, ¿ah? Por esta vez te disculpo, ¿ya? Ay, ya Ya te disculpo, ya Gracias, mi amor Es que voy a ir a la cocina Voy a ir a la cocina para traer algo Para que coman tus amigos Ay, ya mamacito Anda, mi amor Ay, ay, ay Ay, señor Ay, no, 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 no Agarra tu, agarra tu vaso Agarra tu vaso Ay, no, no seas malo Oye, cuñadita Te felicito, ¿ah? Comentame, ¿qué? Es que nunca me imaginé Que tu mujer te fuera a pedir disculpas ¿Y? ¿Y? No, de verdad Comparito, pero Es cuestión de dominio, comparada Oye, comparito ¿De veras? Yo la tengo comiendo en mi mano, compadito No, no te pago Yo sabía que la tenía dominada Está bien, está bien Está bien en la maldada La maldada Permiso, güey Sí, sí, pásalo más suave Sí, sí Es Jacinta Perdón Sí, sí Disculpa, no No, ya me iba así No, no, Jacinta No te vayas Mira, este Yo quería hablar contigo, Jacinta Este Sí, pero yo no ¿Ah? Bueno, tú, lógico Tú estás un poquito resentida Pues justamente yo por eso Te quería decir, ¿no? Este Porque hace un rato, este Yo Te traté un poquito mal, ¿no? Sí Me parece que se me pasó la mano, Jacinta, ¿no? ¿Con por dónde? ¿Ya? Sí Digo que se me pasó la mano Ahí, ahí, de Quintana No me ha mencionado Ilusiones, ¿no? Sí Sí Bueno, qué es lo que me quiere decir, ¿no? No, no, ¿qué? No, no, qué es lo que me quiere decir, ¿no? No, no, qué es lo que me quiere decir, ¿no? Que te estoy pidiendo disculpas porque me porté mal Te traté mal, Peja Cinta Pero lo que te digo, se me pasó la mano Se me pasó la mano, disculpa Bueno, ya que me da la confianza, ¿no? No, entonces Sí Quería decirlo, no, que Sí, ustedes se fue de lengua ¿Ah? Sí, la p*** ¿Ah? ¿Cómo? 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 ¿Cómo fue? Para la próxima ten cuidado porque ahí sí te meto tus puñetes nomás ¿Ya? Está bien, Jacinta, acá no va a volver a suceder Sí Oye, ven para acá Oye, ven para acá Oye, cuñadito, ¿qué ha pasado? Oye, oye hermano, la verdad Oye, compadre ¿Pero qué pasa de qué, compadre? Oye, hermano ¿Cuál es el problema? No, está rico, está rico Oye, hermano Oye, hermano Oye, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Pero, p*** O sea, que te trate y te maltrata Sí, eso sí es cierto Oye, gracias por el trago, cuñado Oye, 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 aguanta ahí Oye, ¿qué es lo que te va a tratar así de p***o, p***o? Oye, ¿qué le pasa? Oye, ¿qué es lo que te pasa? Son escasos ¿Por qué? Escasos los dos Tienes tremenda cabezaza Pero no hay cerebro, guamán ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué no dices a ver? Oye, hermanito, mira También se pone en plan Psicología pura, p***o, compadre ¿Cuál es tu psicología? Si yo le trato así A la muchacha A la servidumbre Es para no tener que pelear con mi mujer, compadre ¿Muchacha? ¿Muchacha ha dicho? Claro Oye, perdóname, compadre Pero esa muchacha Te trata y te maltrata Peor que tu suegra, p***o Para mí también, por mi madre Que es peor que tu suegra No, te tratas horrible Así que, ¿sabes qué, cuñadito? A ver un saludo, para barajarla, p***o ¿Barajar qué? Sí, barájala nomás Salud No, no toma nomás Sin roche Caballero, no te gusta Hola, Jacinta ¿Cómo estás, señora, este, cornuda? ¿Cómo estás? Cornudia, Jacinta, cornudia ¿Y cómo te fue, Jacinta? ¿Te filmaste tu película? No, no, no No he tenido necesidad de quilarlo Porque me encontré una película bien bonita Ay, qué suerte Qué bueno Qué bueno, Jacinta ¿Por qué no te vas a la sala a ver tu película? Ah, no, no, no Este, prefiero quedarme con usted Para ayudarla a terminar su comidita No, no te preocupes, Jacinta Mira, acá esto que está casi listo Esto está listo Esto casi listo Y esto ya lo termina Y ya solo me va a faltar poner dos palitos Venga a la sala No vas a ver tu película Este No, es que también como No ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no, no Es que el señor está con sus amigos Entonces, no quiero interrumpirlo ¿Y eso qué tiene? ¿No? ¿Y eso qué tiene? No, pe No tiene que ver, manita Molesto, pe Molesto Mira, tú anda a la sala Y le dices al señor Que yo te he dicho Que puedes ver la película En el televisor No tiene ningún problema Baja el volumen Con el volumen bajito Ya, ya, ya Ni se me va a sentir, señora Ya, ya Lo agradezco mucho, señora Cornudia Cornudia, Jacinta Ya, doña Corongo Ay, Dios Ay, esta Jacinta Tengo que ingreirla Porque si no se me va Para poder Este, jugar su partidito Así en la calle Hace falta Tener mucha clase Compares Eso es importante No, no Y sobre todo Mucho Ah, lo he podido No, ahí viene la ch*** Señora, disculpe Señores, quizá que Como le digo Este Lo que pasa es que La señora Sí Me ha dicho que lo venga Para ver aquí Mi película, pe Porque No lo voy a molestar Así bajito Nomás lo voy a mirar En la puntita Y allá, este Dime, Jacinta ¿De dónde ha sacado Esa cinta? Ah, no, este es mío Me lo he encontrado Me lo he encontrado No, sí, está bien Solamente No, no ¿Ah? Si me lo he encontrado yo, pe Está bien, pues Que tú lo has encontrado Pero es lo que quiero Que agarra, pe Que agarra, pues Es mío, pe No solamente estoy preguntando No, no ¿Qué? No sé Me lo he encontrado Entonces no quiero mirarlo, pe Para verlo, pe Como este Jacintita bonita, preciosa Sí, sí No, 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 pate Por favor Jacinta Mándate una cosita Yo te voy a aumentar el sueldo Te voy a doblar el sueldo Jacinta Sí, de verdad De verdad me vas a aumentar De verdad, mírame Ahorita si quieres Te doy el doble Dos meses Ah, ya Dos meses te doy Ahí está Pero no, pase Ahí sí, ahí sí Acá está tu video ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uh! Estoy preocupado Yo pensé que este video Podía caer en otras manos O sea, en las manos de mi mujer ¿De qué estás hablando, trampero? ¿Cómo? Este ¿Te armó la gorra? No, 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 nada Ni, no quito nada De cosas sin importancia Sí, sin importancia No, no, nada Con decirle que me han aumentado El sueldo al doble Y encima me lo he pagado Dos meses Y se adelantó En cómodo y en sol Y así ahorita ¿Tú has hecho eso? Sí ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? A ver, quiero ver eso ¡No! Quiero, quiero ver ¡No, no! Quiero ver eso, dame ¡Dame, quiero ver tu cita! ¡Dame, quiero ver tu cita! Pero mamacita Es una cita que tenía por ahí Esto no vale nada, hombre ¿Cómo? ¿Cómo que no vale nada? ¿Cómo? ¿Cómo que no vale nada? Sí, le ha dicho Que cuesta 10 mil dólares Ha pagado Él por 10 mil dólares Ha pagado ¿Qué? ¿Cómo que no vale nada? No, no, dame Tengo que ver este video Dámelo inmediatamente ¡Dámelo inmediatamente, te he dicho! Sí ¿Qué cita, sin de leche? Ya, señora Quiero ver el video Ya, señora, ¿cómo? No, Cormudia, mejor no lo veas Por favor, Cormudia Cállate la boca, ya Cállate la boca Que esto no me huele nada bueno Cállate Comparito, yo creo que Vamos llamando a una ambulancia, compadre Una ambulancia ¿Y una ambulancia para qué vamos a llamar? ¿Para qué vamos a llamar, Suso? Me pueden llamar a la morde Para que vengan a recoger los pedacitos ¡Cormudia! Cállate Señora, usted me avisa Para poner playa Para poner playa No, está malogrado, está malogrado No, no, esto no está malogrado ¿Qué pasa? Está bueno esto Ahí está Está No, por favor Llega Perdóname, por favor, perdóname No lo puedo hacer más Por favor No lo puedo hacer más ¿Qué tipo de dog Ese no es el video de Maris? No Si, si, si Si, si Mi locos por Maris, pita Ay, yo creo que lo estoy enseñando Maris, Maris, Maris Me salvé Me salvé No me amores Yo, mi amor está buenazo está buenazo que romántico que romántico yo estaba dudando de aquí otra vez otra vez no vuelvas a hacer que sea la última vez no bebé ah me di un bebé me di un bebé es el perrito ahi esta tenia razón una colaza oye casita casita a mi un favor anda vete a mi dormitorio un ratito ahí en el closet repisate unos cigarritos porque todo este lío me da igual de fumar casita te estoy diciendo que vayas ahorita quiero fumar amigo anda tu piel occiado oye anda pues sume se esta mandando el patrón que pasa oye te pongo pausa que es pausa oye 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 no en su control me pegan en su control mejor lo vemos con un cigarrito ahi esta y se lo podemos hacer oye te sala de jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja que bonita que vea ha sido la pelicula loco por mari Sí, Pez. Lo que no entiendo es por qué el trampero no quería que la viéramos en la película. Muy raro eso. ¿Dónde me dijo que estaban los cigarros? ¡Ah! ¡En el clóset, Pez! En el clóset. En el clóset, dijo Pez. Entonces. En el clóset, ¿dónde estarán los cigarros? ¡No, por favor! ¡Ja, ja! ¡Acá está, Pez! ¡Acá está, Pez! ¡Ah! ¡Aquí está, Pez! A ver si acá no hay más cigarritos para... ¡Ja, ja! ¡Una película! ¡Ja, ja! ¡Sí, Pez, esta es la segunda parte de la película! Entonces lo voy a bajar para verlo todos juntos abajo. ¿No? A ver si me van a poner contentos. Sobre todo el trampero. Me van a felicitar. ¡Pero se me va a... ¡No, no, 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 ¿Por qué lo mueves la pausa? Queríamos ver la película ¿Por qué? Si lo dejó en pausa así para verlo después ¿Por qué lo mueves? La mayoría manda, queremos ver todo ¿No tienes un calentito ahí por casualidad? No, no, no Pucha, yo quería verlo la película ¿Quién está atado? ¿Por qué me la ha movido la pausa? Oye, trampero Cuidadime acá ¿Qué te pasa? ¿Qué? No hay que pelear No hay que pelear Porque les tengo una sorpresita Todo el mundo está pensando en la segunda parte Claro Tengo una sorpresa ¿Qué sorpresa? La segunda parte ¿La segunda parte? Que me sé mejor que la primera Creo que la encontraste Ah, este, como fui a buscar los cigarros Ahí en tu closet, detrás de tus botas Ahí está ahorita mi tío ¿Y saben cómo sigue la segunda parte? ¿Por qué? Porque acá hay sin pis En el hotel con Mari P No No Hay que ganar No No No, no ¿Qué pasa? Señor Señora ¿Qué... qué... qué... Deja, mi hombre, loco. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, si queremos ver, pues. La segunda parte, soy madre. ¿Puedo? Ponga el video de una vez, ya. Ponga el video. ¡Así está! ¡Caramba! ¿Cómo se va a lograr la noche? ¡No! ¡Pantero! ¡Déjame, déjame! ¡Así está! ¡Así está! ¡No es una otra película! ¡Eres un tonto! ¡No! ¡Pobre, pobre, pobre! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Ya, siéntate! ¡Venga, amor! Seguro que también la estabas guardando a tu puesto para darme una sorpresa. Sí, ya sorprende, pero te... A verla juntito, vamos a verla con sus anillos. Escondidito lo tenía, ¿no? ¡Sentos, apúrate! Vamos en el playa, para la... ¡Síéntate, síéntate! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Venga, amor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!